Esto es un tío que le dice a la mujer Cariño, te voy a echar un polvo australiano Y la mujer le dice Ah sí, qué bien, dice ¿Cómo es eso? Ah, pues mira, yo me he follado a la canguro Y tú te vas dando saltitos a ver a tu puta madre A mí me gusta Está guay Mi hijo, cuando sale de la guardería Viene corriendo a mis brazos Y un niño que teme a su padre No viene corriendo No viene corriendo No viene corriendo a mis brazos